La directiva del club atriético Cerro decidió fijar el estadio centenario para el partido ante Peñarul, que será este domingo a las 15, juego que tendrá precios elevados. Atención con los valores. Tribuna Colombia es 350 pesos, Amsterdam 390, la Olímpica costará 490 y la América tendrá un valor de 590 pesos. La Tribuna América contra la Colombia, para los parciales de Cerro, costará 50 pesos la entrada de general, al tiempo que los socios albicelestes ingresarán gratis. La medida se tomó en la noche del martes en la reunión de directiva y se basó en las condiciones que impuso el Ejecutivo de la AUF, de acuerdo a las normas que establece el Ministerio del Interior con el nuevo protocolo de seguridad. El propio ministerio entendía que este era un juego de alto riesgo y autorizaba fijar el trócoli sin habilitar las cabeceras Chile y Paraguay y otorgarle solo el 50% de la Tribuna Brasil a los aurinegros, equivalente a unas 2.000 entradas. Otra de las razones que se expuso para fijar el centenario es el económico, y esto gira en torno al debut oficial de Diego Forlán con la camiseta aurinegla para este partido. Recordar que el valor de las entradas fijadas por el Club de la Villa responde a una votación que se dio hace pocos días en la AUF, en la que se liberaron los precios, en donde se definió que no habrá ni máximos ni mínimos, pudiendo ahora cada club fijar el valor que entienda correspondiente. ¡Gracias!